Radio Claredamérica presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida Con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz Reflexiones diarias del Evangelio Aquí iniciamos Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del Día Hoy es lunes de la quinta semana de Pascua Lunes de la quinta semana de Pascua El Evangelio de hoy viene de Juan capítulo 14 Versículos 21 al 26 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama El que me ama, lo amará mi padre Yo también lo amaré y me manifestaré a él Entonces le dijo Judas, no el Iscariote Señor, ¿por qué razón a nosotros sí te nos vas a manifestar y al mundo no? Le respondió Jesús Jesús, el que me ama, cumplirá mi palabra Y mi padre lo amará Y vendremos a él Y haremos en él nuestra morada El que no me ama No cumplirá mis palabras Y la palabra que están oyendo No es mía Sino del Padre que me envió Les he hablado de esto ahora Que estoy con ustedes Pero el paráclito El Espíritu Santo Que mi padre les enviará en mi nombre Les enseñará todas las cosas Y les recordará Todo cuanto yo Les he dicho Palabra del Señor Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión De el Evangelio de hoy El contexto de este largo discurso de Jesús Es la última cena Y este último discurso empieza en el capítulo 13 Y termina hacia el final del capítulo 17 Es uno de los discursos más largos que Jesús nos da en este Evangelio de Juan Y aquí Jesús está preparando a sus discípulos para su próxima salida O sea, su éxodo Que hace referencia a su pasión, muerte y resurrección Que en la mentalidad de Jesús Es un nuevo éxodo Como el éxodo cuando Dios saca de la esclavitud de Egipto a su pueblo Y después por 40 años navega en el desierto para entrar a la tierra prometida Pues Jesús es esto Es un nuevo éxodo Quien Dios, por medio de Jesucristo Nos lleva a una nueva realidad ¿Y qué realidad es esta? La realidad del reino que se está inaugurando en la persona de Cristo Y que se nos manifestará por medio del Espíritu Santo después de la resurrección Y esto es lo que los discípulos aún todavía no entienden Por eso están tristes y afligidos Ahora que Jesús les dice que tiene que marcharse Pero que vendrá luego Y ellos no saben cómo entender estas palabras Así que este es el contexto De este largo discurso Este último discurso de Jesús en el Evangelio de Juan Dice el Evangelio de hoy En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos El que acepta mis mandamientos y los cumple Ese me ama Aquí este de aceptar los mandamientos es muy similar a escuchar y cumplir los mandamientos Ya antes les he compartido de que en la mentalidad hebrea o judía Esto de escuchar o de aceptar es el acto físico de escuchar Después entender, después asimilar para después poner en práctica Y estas cuatro etapas son incluidas en este concepto de escuchar o de aceptar los mandamientos O las enseñanzas de Jesús Es entrar en comunión con Él No simplemente, por ejemplo, cuando se habla de comunión es el acto de recibir la Sagrada Eucaristía Es simplemente el acto físico A lo que la Eucaristía misma nos llama es la comunión O sea, ser uno con Cristo De que sus enseñanzas las escuchemos, entendemos, las entendamos Las hagamos nuestras para después ponerlas en práctica Porque de nada sirve escuchar sin entender Y si aún entiendes y después no lo haces tuyo, no lo asimilas Pues de nada te va a servir lo que entiendes Y si después de asimilarlo no lo pones en práctica Pues tampoco ningún fruto va a producir esto Hasta que no uno su vida la ponga al servicio de la palabra Que ha escuchado, ha entendido y ha asimilado Así que todo esto entra en estas palabras de Jesús Cuando dice el que acepta mis mandamientos los cumple Ese me ama Y el estar en comunión con Cristo es la expresión del amor Y la palabra que utiliza aquí para el amor es la palabra agape Que tiene un significado muy distinto que otros tipos de amor En el lenguaje griego que es el lenguaje del Nuevo Testamento Hay diferentes palabras para hablar de diferentes tipos de amor Por ejemplo el amor, el amor a la patria O el amor a los padres, el amor a un amigo, el amor a un esposo o una esposa Y son diferentes palabras que utiliza Pero aquí la palabra que utiliza es la palabra agape Que tiene la distinción de buscar siempre el bien del otro o de la otra Indiferente si la otra persona te corresponde o no te corresponde O sea uno que ama con este amor de agape Es porque tiene la capacidad y el deseo De que la otra persona viva y exista en lo mejor De la gracia de Dios para con ellos Entonces una persona que ama con este tipo de amor agape Es porque tiene la capacidad y el deseo de compartir esto con otros Y de donde le nace a uno esta capacidad Precisamente de saberse uno mismo querido y amado por Dios Aceptado por Dios incondicionalmente Esto es lo que en cierta manera enciende en nosotros El deseo de hacer con otros lo que Dios ha hecho con nosotros mismos Así que la fuente de este amor agape es el amor que Dios derrama El amor con el cual Dios nos ama y busca el bien de nosotros Aun cuando nosotros no le correspondamos Dice al que me ama, el que me ama lo amará mi padre Aquí nuevamente esta referencia de Jesús De la unidad que hay entre el hijo y el padre El que me ama, el que ama a Jesús También ama al padre quien ha enviado a Jesús Yo también lo amaré y me manifestaré a él ¿Cómo es esto de que Jesús se manifestará? O sea, digamos al Dios y aún al Jesús Al Jesús resultado que no lo vemos ¿Cómo se manifiesta? Pues se manifiesta en vivir esta relación de intimidad Confianza con Dios que no podemos ver en la relación entre nosotros Y convencidos de que por encima Por encima de lo que el mundo puede darnos o hacernos Hay un poder que se impone sobre todo esto Que es la presencia del Dios creador La presencia del Dios santificador y salvador Que en Cristo se ha hecho uno con nosotros También aquí entra, es esto que ya saldrá un poquito más adelante En este último discurso de Jesús El Espíritu Santo que se nos da para continuar La misión que Dios en Jesucristo ha empezado Y que después de que Jesús resucita y asciende al Padre Entonces se nos da el Espíritu Santo Para continuar esta misión del reino Pero también el Espíritu Santo tiene otra función Algo que quizás ni Jesús El Jesús antes de la resurrección podía hacer O sea, comunicar ciertas verdades Comunicar ciertas inspiraciones Comunicar ciertas realidades Que el vocabulario humano simplemente a veces no es posible Y por eso la necesidad de que Él regrese al Padre Para que después Dios Padre nos envíe el Espíritu Santo Que es capaz de ir más allá de los límites Del vocabulario humano O sea, del lenguaje humano Porque a veces nuestro vocabulario humano Es muy limitado Y no hay forma de expresar aquellas cosas Que por inspiración, que por revelación Dios nos puede dar por medio del Espíritu Y ahora viene una pregunta de Judas Judas, no el Iscariote Que a veces le llaman también Judas Hijo de Santiago Dice, Señor, ¿por qué razón a nosotros Si te nos vas a manifestar y al mundo no? En el Evangelio de Juan Hay dos nociones del mundo Cuando se menciona la palabra mundo La primera noción es del mundo Todo aquello que está en contra Y en oposición al plan de salvación de Dios O sea, todos aquellos que no escuchan Todos aquellos que rechazan la palabra manifestada en Jesús Y también el mundo como el lugar creado por Dios El lugar donde Dios ha hecho uno con nosotros El lugar, el mundo Que es una connotación positiva Porque es la creación de Dios Y donde Dios ha hecho presencia Y donde a nosotros, como iglesia Somos llamados a trabajar Y ahí manifestar en el mundo La creación de Dios Nuevamente una connotación positiva Puesto que el mundo Es ahí donde Se ha manifestado Se ha encarnado Dios Y ahí donde la iglesia También es llamada a proclamar Y a manifestar Quien dice Dios que somos Y la vida a la cual somos llamados Sigue aquí en la pregunta de Judas Cuando dice ¿Por qué a nosotros si te nos vas a manifestar Pero al mundo no? El mundo aquí es el primer sentido El mundo todo aquello que se opone Y rechaza al plan de salvación de Dios Y ahora viene la respuesta de Jesús Que le dice El que me ama cumplirá mi palabra Y mi palabra y mi padre lo amará Y vendremos a él Y haremos en él nuestra morada Esta imagen es bellísima De que cuando escuchamos Entendemos Asimilamos Y ponemos en práctica La palabra de Jesús O sea que nos Que entramos en comunión con él Que el hijo y el padre Vendrán y hacer Hacer su morada En nosotros Y esto nos lleva A una idea Muy interesante e importante De que nunca como cristianos Como discípulos de Jesucristo Nunca nunca Caminamos solos en el mundo Aunque ya el profeta Isaías Nos dirá Aunque tu madre te rechace Yo no te rechazaré Aunque tu madre te abandone Yo no te abandonaré Pues aquí es el mismo pensamiento De que cuando nos identificamos Y entramos en comunión Con Dios y con Jesucristo Pues nunca nunca Caminamos solos Aunque otros te abandonen Yo no te abandonaré Aquí también podemos imaginar La experiencia de Jesús mismo Cuando es abandonado Por sus discípulos Y queda solo De que él no estaba solo De que Dios Padre También estaba con él Particularmente en ese momento Difícil Cuando Jesús Ya no podía Agarrarse de nada Más que solamente De la promesa De que su Padre Estaba con él Y es una experiencia Que tarde o temprano La mayoría de nosotros Vamos a experimentar O vivir Cuando por X motivos Otros se distancien Otros te abandonen Pero que siempre Estar con la convicción De que no estamos solos De que el Padre Y el Hijo Vienen a hacer Su morada Con nosotros Dice El que no El que no me ama No cumplirá Mis palabras Aquí es donde entra La noción negativa Del mundo O sea Todo aquello que se opone Y rechaza El plan de salvación De Dios No es que Dios O Jesús No quiera manifestarse Al mundo Es que el mundo Se cierra A sí mismo Se cierra La posibilidad De vivir En la luz La luz Que se ha manifestado Entonces Jesús O Cristo No se le manifestará Al mundo Porque el mundo Se ha cerrado Porque lo niega Porque lo rechaza Y la palabra Dice Que están oyendo No es mía Sino del Padre Que me envió Nuevamente Esta Este sentido De unidad Entre el Padre Y el Hijo Les he hablado De esto Ahora que estoy Con ustedes Pero el Paráclito Aquí el Espíritu El Santo Que mi Padre Les enviará En mi nombre Les enseñará Todas las cosas Aquí nuevamente Entra lo que ya Mencioné antes Que Jesús El Jesús Antes de la resurrección En cierta manera Está limitado Por lo que puede Compartir y transmitir A sus discípulos ¿Por qué? Porque está limitado Por el tiempo Y el espacio Pero el Espíritu Santo No está limitado Por el tiempo Ni el espacio Y el Espíritu Santo Hará posible No solamente Las enseñanzas Otras enseñanzas Que revelará Sino también Recordará A sus discípulos Lo que ya habían Escuchado de Jesucristo O sea Una forma De entender Una forma De percibir Una forma De entrar En comunión Que a veces El lenguaje humano No hace posible Y esto es lo que El Espíritu Santo Que Jesús Cristo Nos enviará Cuando Él Regrese Al Padre Hará posible En la iglesia En la comunidad Del reino Mi nombre es Padre Tony Díaz Misionero claretiano Que Dios los bendiga Radio claretamérica Presentó Sediento de ti La palabra Fuente de vida Sus comentarios Son importantes Contáctenos En Radio claretamerica Arroba gmail punto com Misionero Gracias.